¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hay ocasiones que nuestro cabello está seco, sin manejabilidad, no nos podemos peinar, está sin brillo, opaco, luce realmente mal. Ya sea que nos hayamos expuesto demasiado tiempo al sol, que nos metimos en una alberca que tenía demasiado cloro que nos arruinó, nos arruinó el cabello, o en el mar tal vez el agua salada nos ocasionó pues con nuestro cabello se pusiera así tieso como alambre, o por químicos que nos aplicamos en nuestro cabello. Les voy a dar un tip para quitar la resequedad de manera rápida, utilizando aceite de oliva, mayonesa y dos claras de huevo. Batimos estos ingredientes, la clara de huevo, una cucharadita o dos de mayonesa y una cucharadita o dos también de aceite de olivo. Esto aplicado en nuestro cabello, pues le va a volver a dar los nutrientes que a causa del sol, a causa del cloro de la alberca o de los químicos que nos colocamos en el cabello, o simplemente por la contaminación, ya el aire está muy contaminado, el aire de las ciudades que pues ya nos reseca nuestro cabello, simplemente salimos a la calle y ya se nos reseca nuestro cabello. Colocamos las dos claras de huevo y vamos a colocar una cucharadita o dos de mayonesa, con una es suficiente, vamos a colocar, bueno así, esta cantidad, dependiendo que tan largo tengas tu cabello. Si tienes una cabellera muy larga, pues vas a tener que agregarle un poco más de mayonesa o tal vez unas tres claras de huevo, pero bueno, con esta cantidad es suficiente, entonces vamos a colocar dos cucharaditas de aceite de olivo, una, dos, como les digo, dependiendo que, bueno, un poquito más de aceite de olivo o de oliva extra virgen y lo mezclamos y simplemente amigos lo colocamos directamente en nuestro cabello, lo dejamos 20 minutos, media hora y vamos a tener el resultado de cabellera brillante y sedosa. Bueno, como yo quiero evitar la fatiga, voy a utilizar este batidor, tú también lo puedes utilizar para que la mayonesa se mezcle muy bien. El ingrediente más difícil de mezclar es la mayonesa. Bueno, aquí ya quedó batido la mayonesa, las dos claras de huevo y el aceite de oliva. Directamente amigos, esta mezcla la colocamos en nuestro cabello. Si tienes cabellera muy abundante, pues te lo vas poniendo así, en el caso de las mujeres te los vas poniendo así o hombres que tienen la cabellera abundante, yo estoy pelón. Bueno, no tengo mucho cabello, pero hay ocasiones que sí se me pone así como, no sé, de muñeca de basurero, porque pues los químicos que nos agregamos. Y vamos a dejar esta mezcla media hora en nuestro cabello y después vamos a proceder a retirarla y van a notar de manera inmediata que el cabello va a lucir más suave, va a brillar, va a tener más manejabilidad y puedes realizar esta operación hasta que tu cabello vuelva a estar sedoso y brilloso y saludable, ¿no? Pero si quieres conservar tu cabello que esté constantemente sedoso, brillante, hermoso como comercial de shampoo, utilízalo dos veces por semana, tres veces por semana dependiendo que tan seco tengas tu cabello y asunto arreglado. Vas a tener una cabellera pues sedosa, manejable con este secreto, no se lo digas a nadie, no le digas a nadie de ese secreto, pero es dos claras de huevo, mayonesa y aceite de oliva y tu pelo va a estar maravilloso. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.